No es un tema técnico porque la Central Obrera Boliviana, pese a que tiene asesores, les hemos proporcionado toda la información que han pedido, más de 150 carpetas anilladas, en más de 15 cajas de información que se les ha pasado a ellos oportunamente para que puedan hacer la evaluación y el análisis con sus asesores. No ha habido una propuesta técnica detrás. No hay propuesta técnica en lo que presenta la Central Obrera Boliviana. La nuestra, por supuesto, que tiene un estudio de garantizar la sostenibilidad y por lo tanto, claramente, la propuesta de 8.000, 5.000 es una propuesta política. Bien, luego hablamos de ello. Usted dice que esto se ha politizado, por esto se ha complicado y se ha expandido al resto del país. ¿Quién lo ha politizado, Ministro Arce? La Central Obrera Boliviana. No nos olvidemos que ellos están tras un proyecto político, están creando su partido político. No nos olvidemos que hay pugnas internas en la Central Obrera Boliviana entre la cabeza que es el compañero Trujillo y el compañero de la Federación de Mineros. Hay pugnas internas por mostrar quién es el más radical para hacerse luego, posiblemente, me imagino, el candidato o lo que fuera. En esa competencia están ahorita. ¿Quién es el más duro, el más radical, el que no cede, el que hace más bloqueos, el más duro, el más fuerte? ¿En esa están en este momento? Así es, así es, lamentablemente. ¿Entre Trujillo y Solares? No, es el compañero Pérez de la Federación de Mineros. Bueno, mire usted, no, para nosotros eso, a ver, en esta propuesta, y hablando en términos porcentuales, porque así se entiende mejor, más que los montos cuantitativos. Por ejemplo, se hablaba de llegar, se reclamaba por qué los militares llegan al 100% de la jubilación y por qué los otros sectores aspiramos a llegar al 70% de las últimas 24 papeletas, los últimos 24 meses, sacar el común denominador, sumar, restar, raya, común denominador, igual. ¿Cuál es la última propuesta que han recibido ustedes de parte de los trabajadores, Ministro Arce? Bueno, son esos, los 8 mil y los 5 mil en la propuesta concreta. Y tengo que referirme a lo que usted mencionaba anteriormente. Si usted revisa nuestra ley de pensiones, la que nosotros, como gobierno nacional, hemos enviado a la Asamblea Legislativa Plurinacional, no hay un solo artículo que hable del tema de los militares. No hay. Eso, fuimos muy claros, y hemos desafiado a los compañeros de la Centrada para que nos diga qué medidas nosotros, como gobierno, hemos tomado para beneficiar a los militares con ese hecho. ¿Qué no quiere decir con esto? Que nosotros no somos los culpables de esa diferencia, de un pequeño sector. ¿Quiénes son los responsables y no va en contra? Los gobiernos neoliberales del pasado que sacaron medidas para que este sector se beneficie de esa manera. ¿Y esto es justo que unos tengan 100% y otros no tengan 100%, Ministro Arce? Justo y es absolutamente irresponsable porque es insostenible. Impusto y responsable porque es insostenible a través del tiempo. Así es. ¿Y cómo se puede hacer para hacer justicia con esto, Ministro Arce? Bueno, ¿cuál es la virtud que tiene ese...? Porque no todo es malo, hay que mirarlo también siempre de todos lados. Los trabajadores, o bueno, los jubilados del sector de los militares no sobrepasan los 1.300, es poca gente. Estamos hablando de que nosotros ya en dos años hemos jubilado a más de 21.000 personas. ¿En dos años? En dos años. Y si tomamos en cuenta la cantidad de otros, de los jubilados con los otros sistemas de pensión, estamos hablando de cerca de 60.000 jubilados en este momento con esta lógica de pensiones. ¿Con el nuevo sistema? Con el nuevo sistema de pensiones. Entonces, 1.500 no es felizmente, no es felizmente un número como para preocuparse. Ellos son los que reciben el 100% con montos elevados. ¿Qué tan elevados? De las tres fuerzas. Así es. La aérea, la naval y el ejército. Así es. ¿Qué tan elevados son esos montos, Ministro? No, ese es otro tema que también nos tranquiliza un poco en el Ministerio, porque los salarios de los militares en el pasado, por supuesto, han sido sujulentes, han sido elevados, pero con el transcurrir del tiempo, esos salarios no son ya los del pasado. No eran los apetitosos salarios de la época de la dictadura, no eran esos salarios elevados que hubieran representado... Por decir, un coronel del ejército, disculpe, Ministro, un coronel del ejército, ¿con cuánto se jubila? No tengo en la cabeza en este momento... Pero más o menos. Deben estar por los 8.000, 9.000 bolivianos, no creo que sea más. ¿Se compara con los sueldos, perdón, Enrique, se compara con los sueldos, digamos... De los policías. ...o de los trabajadores de los mineros de Guanuni, por ejemplo? No, no, no. Por supuesto que no. No están. Están muy por debajo de los sueldos de la mina Guanuni. ¿El reclamo, entonces, injusto con relación a los militares, Ministro Arce? Bueno, hay que decir con claridad, la Central Obera jamás planteó la revisión del tema del salario del 100% para... O de la renta del 100% para... Hay que decirlo con claridad. El tema de discusión siempre ha sido cuánto hacemos el salario en nuestra nueva ley para los trabajadores. Y entonces, ¿cuál es la base de esta movilización, o el objetivo, digamos, cómo lo interpretan ustedes? Además, todos los días se van sumando más sectores, ¿no es cierto, Ministro? Bueno, hay que lamentar. Yo creo que hay una falta de información. Se ha difundido erróneamente muchos. Yo veía en el propio canal que ya el Colegio Médico quería acoplarse a este tipo de situaciones. Santa Cruz. Que ya están fuera porque, como les decía, es gente que gana muy bien, ¿no? 8, 10, 12 mil bolivianos, mes. Solamente en el sector público, tal vez en el sector privado, por supuesto, ganan mucho más. Y eso les va a dar que con sus propios aportes a su cuenta individual van a poder jubilarse sin ningún problema, sin necesidad de tocar el fondo solidario, que es el tema de discusión en este momento. En este momento la discusión es si el fondo solidario se lo empieza a repartir también para quienes ganan sueldos más altos o, como estaba diseñado, se queda para defender y mejorar las rentas de la gente que gana menos. Bien, por ejemplo, para el ciudadano común que no tiene conocimiento de todo este desglose que hizo usted, el aporte estatal, la rentabilidad, los jubilados que ganan muy bien y con eso no hay problema, todo lo que junten, todo lo que ahorren, y el otro cuando hay la aplicación del fondo solidario. ¿Cuál es la última propuesta? ¿Y cuándo fue la última vez que se sentó el gobierno a través de su persona, el señor Ministro de Trabajo, con la dirigencia de la Central Obrera Boliviana? Lo último que pidieron ellos y lo último que ustedes ofrecieron. Bueno, nosotros, como le digo, fue la última reunión cuando la Central Obrera propuso los 8.000, 5.000, ante la propuesta del gobierno nacional de 35 años de trabajo para 4.000 bolivianos de renta solidaria para los mineros y de 3.200 para el resto de los trabajadores. Lo que significaba, en términos claros, un incremento de 600 bolivianos con respecto a lo que estaba en la ley vigente. Esa fue la propuesta última. Ante esto respondió el compañero Trujillo que lo que ellos querían era 8.000 para los mineros y 5.000 para el resto de los trabajadores. Bien, a ver, no hay acercamiento en este momento, porque la gente que no está metida en todo esto, Ministro, pregunta, ¿cómo está la situación? ¿Qué piden los trabajadores y qué ofrece el gobierno? No los acaba de contar usted en este momento. ¿Hay acercamiento, no hay acercamiento? ¿Está fría la situación? ¿Mañana vuelven los bloqueos? ¿Está tensa la relación, Ministro Arce? ¿Va a haber diálogo? Mire, aquí es muy sencillo, Enrique. ¿Cómo no quisiéramos dar 8.000 bolivianos de pensión? ¿Cómo no quisiéramos dar 5.000 bolivianos de pensión? Por supuesto. ¿Quién no quisiera tener, además, una pensión de esos niveles? Todos. Sin embargo, de esa propuesta a la realidad, a lo que se puede realmente hacer, dista bastante. Y la propuesta que hemos hecho se enmarca dentro de lo posible, garantizando, por una parte, la sostenibilidad, beneficiando a los que ganan menos, fundamentalmente, que es la propuesta que hace el gobierno, ante una demanda de los compañeros trabajadores de Guanuni que quieren que se beneficie a los que ganan más, que en este momento son los compañeros trabajadores de la mina Guanuni. ¿No hay fecha para un nuevo encuentro? No, no hay. No hay. Nosotros creemos que esto ya es lo último. No se le puede sacar ya más al Fondo Solidario, porque el Fondo Solidario está en su límite con esta propuesta. Enrique, lamentablemente, no se puede hacer más. No hay magia aquí en los números, en las finanzas. Y es lo que se da. Es frío. Por lo tanto, uno puede pedir 8 mil, 10 mil, 15 mil, pero otra cosa, como recordemos, ellos pedían también 8 mil 300 bolivianos de salario mínimo. Bien. Ministro, disculpe, César. Eso es lo último que puede ofrecer el Estado boliviano a través del gobierno. Es decir, es lo último que se le puede exigir al Fondo Solidario. No es dinero del gobierno que esté metido ahí, es el aporte de todos los bolivianos, incluido el Estado a través de su participación como patrón. Ah, pero eso es lo único, lo máximo que se le puede exigir a este fondo para no llevarlo a la quiebra y para, por lo tanto, poner en riesgo la jubilación con los bolivianos. Correcto. Una última pregunta. Tengo aquí varios temas, pero no quiero salirme de este tema, que es el que está preocupado del país, César, al ministro Arce. Por ejemplo, usted mencionaba, nosotros queríamos darle 8 mil bolivianos, bien, con mucho gusto, pero tenemos que ver hasta dónde estira el Fondo Solidario. Aparte del interés político, usted dice, porque la Central Obrera Boliviana está en carrera política y esto lo ha hecho político, no hay informes, reportes técnicos, flujos técnicos. También no ayuda el decir, por ejemplo, bueno, uno tiene que hazlo bien y hazlo saber, dice la teoría de la comunicación. Los 14 mil millones de dólares, por ejemplo, que tenemos en reservas internacionales, buenos depósitos en la banca, buenas colocaciones en la banca, un producto interno bruto que nunca antes lo tuvimos, que prácticamente se ha duplicado, avanzando casi al triple, 21 mil millones de dólares, está repitiendo estas cosas, no hace. Si tenemos harta plata, tenemos tanta plata, pues el ciudadano habla así, entonces pidámosle que nos den. ¿Dónde está esa plata? Preguntan. Muy sencillo, Enrique, muy sencillo. Las reservas internacionales tienen un objetivo, que es mantener la estabilidad de la moneda y de utilizarse para eventos cuando caigan los precios internacionales, cuando tengamos que pagar con las reservas, la deuda, las importaciones que haga el país y lo posible, las posibles inversiones que van a demandar, inversiones en capital que tenemos que comprar del extranjero. No todo podemos gastarlo, Enrique, en beneficiar a unos cuantos. Lo importante es generar lo que el gobierno nacional viene haciendo todo este tiempo, una base económica, una base que nos va a permitir, tal vez ustedes, nosotros, no gocemos de esa base económica que estamos construyendo con la industrialización, etcétera, pero mañana nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos van a tener la base económica que el país no construyó. Y eso se construye invirtiendo ahora. Ahora que tenemos los recursos, podemos incrementar a 10 mil, a 15 mil, a 20 mil las pensiones, pero mañana, Enrique, mañana nuestros hijos no van a tener la base material para poder mejorar sus condiciones de vida y, por lo tanto, hoy hay que hacer la inversión para recibir los réditos mañana. Correcto. Y con esto voy cerrando. Es correcta la explicación que hace el Ministro Arce. Lo que pasa es que el ciudadano común, a veces, por decir, un albañil u otro tipo de trabajador está pensando en su ingreso, en su familia, en los hijos que van al colegio, no agarra la línea fina que usted está agarrando, lo que le entiende mi colega César, mi persona, de que esto es para respaldar la moneda. Lo otro es para todas las ventas, como si esto fuera un gran almacén, servicios y productos, lo que vendemos al año. Está repitiendo también eso. El ciudadano común no dice, esto es para esto, esto es para respaldar esto. Otro dice, hay harta plata en Bolivia, así que demen. También es parte de los resultados de la autopromoción que uno se hace, Ministro Arce. Son las consecuencias también. Bueno, yo creo que hay que apropiar los conceptos. Bolivia hoy está en un excelente nivel. Fíjense, Enrique, lo que ha pasado el año pasado nomás con la crisis internacional, como Brasil se cae, como el Paraguay se cae, como varios países se caen, y Bolivia no se cayó. No se cayó por las políticas económicas, por el modelo económico que hemos implementado en el país, que está dando poco, poco y gradualmente los resultados. Y resultados que el gobierno nacional no los está mal utilizando. Seguimos en el proceso de reinversión, porque hay que crecer la base económica, el capital que Bolivia nunca tuvo, y que estamos hoy en posibilidad de conformarlo para poder generar mejores días para los bolivianos en los siguientes años. Y hay una última recomendación del Fondo Monetario Internacional, que bueno, yo tengo mis dudas, los organismos internacionales multilaterales, como el Fondo Monetario Internacional, donde decía que hay que ahorrar, porque los comoditos, las materias primas que estamos exportando, no siempre van a estar en estos precios altos que los tenemos en este momento. Eso también influye. Permítame darle un comentario a su afirmación, Enrique. Mire, el ministro de Economía boliviano es el que más discrepancias tiene con el Fondo Monetario Internacional. Lo hicimos allá en Santa Cruz, en la Universidad Gabriel René Moreno, cuando vino el Fondo Monetario el año 2009 a elogiar el éxito y el crecimiento, porque por primera vez Bolivia había tenido el primer puesto en crecimiento económico en la región, en nuestra historia habíamos tenido eso, el año 2009, cuando todos los países estaban en crisis, y ellos nos pedían pisar el freno, ¿no? Y ha pedido a todos los países que pesemos el freno, porque hay en América Latina un empuje importante en ese momento, y lo que el ministro de Economía boliviano le dijo al Fondo Monetario, nosotros no vamos a pisar el freno, vamos a pisar el acelerador, porque tenemos que resolver la pobreza en nuestro país. Bien, César, tengo una cosa para usted que le voy a mostrar dos segundos, una mini última pregunta, por favor. El presidente, ¿cómo lo llama el presidente Evo Morales? ¿Usted es ministro Arce? ¿Lucho, Luis, compañero? Compañero Lucho, me dice. Compañero Lucho. Si el presidente Evo Morales le dice, compañero Lucho, lo llama por teléfono, solucioname esto, ¿cuándo me va a solucionar esto? ¿Qué le responde a usted? Bueno, hay que ver las posibilidades que tenemos de resolver lo que me planteé, y por supuesto, siempre la predisposición para resolver los temas, pero en el marco de lo posible. ¿Pero eso lo solucionamos en los siguientes días? Bueno, yo creo que poco a poco los compañeros de la Central Obrera tienen que ir concientizándose de que la solicitud de 8 mil, de 5 mil... ¿Por qué le digo? Porque recibo muchas llamadas, no muchas, 3, 4, digamos. Me dicen, Enrique, tengo mi mercadería en tal lugar, hay bloqueo en tal lugar, mire, había, mañana no se sabe, tengo mi producción en tal lugar, tengo que viajar mañana a tal lugar. Ahora, entonces, esa también es la preocupación del ciudadano. Por eso era la pregunta, ¿no? ¿Hasta cuándo? Creo que el gobierno nacional está haciendo el esfuerzo, Enrique, de garantizar la viabilidad. Ustedes lo han visto, hemos visto con mucha pena, cómo han volado un puente tan importante. El gobierno invirtiendo, sacrificando incrementos salariales, en fin, una serie de cosas para construir el país con carreteras, con puentes, y lamentablemente tenemos que ver que en fracción de minutos, hechos vandálicos que nos obligan a reinvertir en ese puente más de 2 millones de bolivianos otra vez. Yo creo que es lamentable eso, Enrique. Bien. Le va a gustar, César, déme dos segundos, por favor. ¿Cuándo hacemos un compromiso, Ministro Arcio? O sea, que en este momento usted tiene agenda ocupadísima. Pasamos esto, a ver si podemos tener una entrevista nacional con mi colega César Galindo, unos 20 minutos para saber, ahora se va a USAID, se habla de tener una claridad de toda la ayuda internacional para hablar del tema Venezuela, el tema Irán, el tema Cuba, para tener todo el panorama completo y no solamente fiemos el ente, focalicemos en un tipo de ayuda solamente, como es la USAID. ¿Correcto, Ministro Arce? Así es, con todo gusto, Enrique, que terminen estos problemitas y con gusto estaremos acá para conversar sobre esos temas. Bueno, bien. Me despido del Ministro Arce, un gusto tenerlo y siempre bienvenido. Muchas gracias. Que tenga buena noche. Gracias, Ministro. Gracias por esto, Ministro Fabián, por compartir con nosotros acá para explicar al país lo que está sucediendo en esta temática que nos preocupa. Ojalá que el diálogo...